Quiero gozar contigo, guela contigo Que va para la playa, que va para el río Quiero bailar contigo, voy a pasar contigo Que va para la playa, que va para el río Hala tu cuerpo, alegria, macarena Tu cuerp 4, dale dale gria cosa buena Hala tu cuerpo, alegria, macarena Eh macarena AH! defined act farewell act Boeing Hala tu cuerpo, alegria, macarena Tu cuerpo, alegria, macarena Grule Department of Arcade Hala tu cuerpo, alegria, macarena Eh macarena ¡Gracias!